Las micorrisas son una asociación que existe entre las raíces de la mayoría de las plantas y ciertos hongos benéficos del suelo. Estos hongos benéficos, que son los hongos micorrísicos, le aportan a la planta ciertos nutrientes que le ayudan a la planta a captar del suelo. Y la planta le aporta al hongo hidratos de carbono, por ejemplo azúcares, para que el hongo pueda completar su ciclo biológico y poder desarrollarse. Hablamos de una simbiosis obligada, porque el hongo no puede crecer si no tiene la presencia de una raíz. Cuando la micorriza entra dentro de la raíz, forma estructuras adentro de la raíz de la planta e incluso produce lo que se llama micelio extra-radicular, que es una estructura típica del hongo que sale de la raíz y le ayuda a la planta a captar nutrientes porque estas hifas, al ser más finitas que lo que es la raíz, llegan a zonas del suelo menos accesibles para las raíces de las plantas. Entonces, esto hace que se forme como una malla, como imaginando una malla de hifas, o sea, una malla de hongo por debajo de la tierra, que le permite a la planta captar, por ejemplo, agua cuando hay condiciones de sequía, o ciertos nutrientes limitantes, específicamente el principal es el fósforo, y esto hace que las plantas que tengan micorrisas se ven beneficiadas porque tienen como una mejor nutrición. También esta interacción con el hongo hace que las plantas micorrisadas se defiendan mejor, por ejemplo, frente a organismos perjudiciales para ellas, como lo son los hongos patógenos, los virus, las bacterias. Entonces, cuando nosotros hablamos de los hongos del suelo, en general de los hongos, de las bacterias también, tenemos que pensar en el suelo como un organismo vivo, digamos, como que hay seres vivientes además de las raíces de las plantas. Alterar lo que sería el equilibrio que hay en ese suelo, ya sea aplicando algún producto químico, de síntesis química, o directamente si la aplicación del producto químico, de síntesis química, es en exceso, incluso podemos alterar la simbiosis. O sea, el hongo no va a elegir asociarse con esa raíz porque la planta ya tiene a disposición los nutrientes que el hongo le estaría aportando. Entonces, como que, digamos, como que afectaría en ese sentido a la simbiosis.